Los mejores tatuajes que tengo, ya veréis dónde están Aquí Hola Pues ya estoy aquí un día más Estoy comiendo chocolate porque soy adicto y tengo un problema muy grave Au, y encima me duele de tragar porque estoy malo de la garganta, maravilloso Hoy vengo a hacer un texto online Muy fiable Muy riguroso Y muy científico Sobre algo Que llevo preguntándome Básicamente toda mi vida Y he dicho Es momento de ponerle solución Es momento de dejar de tener dudas Es momento de saber la verdad Y por eso voy a hacer este test Eres sexy, soy sexy Lo sabremos muy pronto Vale, me acabo de dar cuenta que pone Test de adolescentes, test de chicas O sea que esto forma parte de una colección que le llaman test de chicas Primero de todo ¿Sabes? No hay distinción Pero bueno, además como la mitad del tiempo en Youtube Yo, peluca, yo creo que ya cuenta, así que me da igual Sí, test de chicas Empezar test, soy sexy ¿Cuándo empieza la fiesta? ¿Cuándo llego yo? ¿Antes de que llegue yo? ¿O después? No sé ¿Qué fiesta? Odio las fiestas Vale, yo soy más Odio las fiestas Quiero decir, lo odio todo Y más si involucra sociabilizar ¿Sabes? Las personas tienden a notar que cuando entras en una habitación Ah, tienden a notar cuando entras en una habitación Sí, disfruto haciendo una entrada triunfal No lo sé No Normalmente A ver Si notan cuando entran a una habitación o no No lo sé Que yo odio que lo noten Porque odio ser centro de atención Y me gusta estar siempre donde no me mire nadie Eso también Y diréis Pero si estás en YouTube Bueno, yo hablo de la vida real En las situaciones de cuerpo presente Y lo demás me da igual No sé A ver Esto sé Seré un poco también Este no debería ser Eres sexy Debería ser ¿Te crees sexy? Porque yo que sé lo que hace la gente Yo no miro a la gente Entonces no sé si me mira ¿Sabes? No lo sé ¿Cuál es tu característica más atractiva? Ninguna ¿Dónde está? ¿Todo mi cuerpo es sexy? Esa Definitivamente no ¿Mis piernas? ¿Mis labios? No lo sé Venga, voy a darme un poco de autoestima Y voy a decir que mis labios son sexys Aunque sea mentira ¿Cuál es tu forma favorita de pasar un día en la playa? No pisar la playa Es mi manera favorita de disfrutarla Dime que está, por favor Examinando a otras personas Nadando y tomando el sol Corriendo y entrando al sol Jugar a las cartas Odio la playa No voy a la playa Hace años que no voy a la playa Porque no me gusta la playa ¿Dónde está la opción de no me gusta la playa? ¿Qué pasa? Estás discriminando a la gente que no va a la playa, eh Somos una minoría Pero existimos en este mundo también Antiplayafóbicos Sois en este test Los antiplayeros O sea Tienen fobia a los playafóbicos ¿Sois playafóbicos fóbicos? No sé qué estoy diciendo Es igual Le voy a ir jugando a las cartas Porque yo qué sé Me gusta jugar a las cartas Pero no en la playa ¿Cuántos libros sueles leer al año? Entre uno o dos Sí Porque me acabo de llegar De hecho justo hoy Este libro De Shane Dawson Que es mi youtuber favorito Y Es su segundo libro Y creo que El primero Y este Cuando me lo lea Serán los únicos libros Que he leído en mi vida Así que Digámoslo entre uno o dos Si saca uno al año Pues ese es el que me leo ¿Dirías que sigues Las tendencias actuales De la moda? ¿Moda? ¿Qué es eso? No ¿Cuánto tiempo tardas En arreglarte por las mañanas? ¿Cinco minutos? No, menos No me arreglo Así estoy ¿Alguna vez has publicado Una foto en bikini? ¿Ves? Me he disfrazado de mujer Muchas veces Pero nunca de mujer en bikini Aún no ¿Ves resultados? ¡Ay, qué nervios! Me va a decir Por favor Retírate De la vida pública Por favor Que no te vea nadie Por el bien de la sociedad Me va a decir eso Pero bueno Ver resultados No eres del todo sexy Me encanta el Que podría ser No eres del todo sexy Pero no es No eres del todo sexy En plan Retírate ¿Veis lo que os he dicho? Pero me lo dice en plan majo Lo sentimos Pero no eres una persona Realmente atractiva Gracias No se necesitaba Un test de mierda Para que me dijera eso Y esto no es nada malo Puesto que cada persona Es diferente Ah, claro Eres un feo de mierda Pero no pasa nada Todos somos diferentes Pero vivan los guapos Y a la mierda los feos No te digo Tienes estilo para vestir Así Pero si te he dicho que no En fin Y te gusta sentirte bien Con la ropa que llevas Sin embargo No estás dispuesta A mantener la línea a raya Ya que tienes otras preferencias A gastar tu tiempo Para que los demás Te vean atractiva Es que una persona Seas chica o no Aunque esto Sea para chicas Revistas para chicas Bueno Tengo una opinión muy clara Sobre las distinciones de género En contra Y en fin Pero no vengo a eso hoy Pero sí que es verdad Que seas Lo que seas Quien seas Como seas No seamos superficiales En lo estético Por favor Por favor Por favor Uno tiene mucha riqueza Dentro de la cual Sacarse partido Que no solo O que no centrarse Solo en Ser super sexy Físicamente Diréis Solo dicen los feos Y los dejados Y los meh Pues sí Y no ¿Sabes lo que te dijo? En fin Y hasta aquí el vídeo de hoy Uy yo iba a hacer un vídeo divertido Y acabo aquí yo reivindicando mierdas Si queréis que haga otros tests Decírmelo Vosotros que creéis ¿Creéis que soy sexy? ¿Para qué pregunto eso? Si la respuesta es no No respondáis No respondáis Prefiero no Que no respondáis Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos mañana Paz y gatos Aaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaah